Lucas Bayala, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 1. Sensaciones de lo que ha sido esta victoria para vos. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que realmente muy contento. Una muy buena serie, pudimos girar rápido, así que eso era lo importante. Obviamente salir a ganarla, pero tratar de hacerla rápida para largar bien adelante mañana. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la otra serie, pero tenemos un gran auto. Lucas, contame cómo fue la serie de principio a fin. Hubo algunos despistes, todo lejos de vos. ¿Cómo te ibas concentrando para hacer la diferencia? Sí, como vos decías, la verdad que obviamente hay que ir concentrado. Trataba de no mirar al resto. Obviamente la verdad que Batini tiene un gran auto. Traté de despegarme la primera vuelta porque con el viento que había tenía miedo de que él intente algo en la succión. Pero bueno, la verdad que tenemos un gran auto. Funciona realmente muy bien, así que creo que mañana somos unos grandes candidatos. ¿Dónde está el fuerte del auto para mañana? ¿La exigencia mayor de lo que va a ser el fin de semana? El ritmo. La verdad que el ritmo del auto es muy, pero muy bueno. Eso es lo que me deja contento. Así que bueno, tenemos para calzarle dos gomitas nuevas para mañana. No vamos a jugar el todo por el todo para tratar de arrancar el año lo más arriba que podamos. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana, ya mañana con la final. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a ustedes por la nota, por estar acompañando la categoría. Como siempre, a toda mi familia, a todos los sponsors, a Jorge Piedra, a Adriana Spoon, a todos los chicos que laburan en el auto, muchísimas gracias. Y esperemos mañana tener un buen resultado.